Desde Udaberry, señora Muñoz. Escarri Casco, alcanceja una. De nuevo, una vez más, desde Udaberry, Bilbao en Común, venimos a este pleno con una propuesta basada en el deseo de cuidar lo nuestro, de proteger nuestra historia, de salvaguardar nuestros orígenes, lo que nos define como ciudad, lo que somos, en definitiva, como bilbaínos y bilbaínas. Nos lo tomamos muy en serio. Esto es más que una lucha de relatos. Por ello, creemos que protegiendo nuestro patrimonio, estamos protegiendo nuestra identidad. Miren, ni somos un producto económico, ni la ría nació en el año 2000, tampoco somos un simple escapalate turístico. No somos la acumulación de premios ni eventos internacionales. No somos de titanio, ni la ciudad tiene solo 20 años. Somos mucho más que un estadio de dos colores. Somos Bilbao, una ciudad obrera con una gran historia fabril, una ciudad nacida de la ría, del esfuerzo, del humo, de la lucha. Una ciudad reinventada que no reniega de su esencia industrial y portuaria. No se lo voy a negar. Desconocemos muchas de sus intenciones como Gobierno municipal y también desconfiamos en algunas de sus intervenciones. Por ello, la pertinencia de esta propuesta. En consecuencia, necesitamos a proteger el patrimonio industrial situado en los márgenes de nuestra ría, con el objetivo de proteger nuestra ciudad, contribuyendo a la difícil tarea de preservar la memoria de nuestra pasada actividad portuaria. Concretamente, nos estamos pidiendo en nuestra proposición que en un plazo aceptable de seis meses, a propuesta de la Comisión de Patrimonio y contando, obviamente, con el Consejo de las diferentes entidades protectoras del patrimonio industrial, elaboren un inventario de todos los elementos situados en los márgenes de la ría de Bilbao, que son un legado y contribuyen a preservar la historia de nuestra amplia actividad portuaria. Todo ello con el triple objetivo de protegerlos, conservarlos e integrarlos en la ciudad. Les pedimos que equilibren esfuerzos, que sin renunciar a lo que ahora somos como ciudad premiada del siglo XXI, pongan al mismo tiempo las mismas energías en conservar y proteger nuestro patrimonio industrial, nuestra historia. Les pedimos que se esfuercen de forma ecuánime, poniendo en valor aquellos elementos de la ribera de nuestra ría que recuerden nuestro pasado industrial y portuario, para, de este modo, no desnaturalizarlos mediante una efimera explotación económica. En definitiva, no queremos que la ría se convierta en un parque temático para el turismo pasajero. Por ello, debemos equilibrar nuestra oferta, dinamizando el presente, pero preservando el pasado industrial con orgullo e inteligencia colectiva. La historia es nuestra y debemos mirar al futuro sin renunciar al pasado. En cualquier caso, y a pesar de lo anterior, señora Bauza, a este grupo lo que le interesa fundamentalmente es que este Gobierno muestre su voluntad municipal de proteger el patrimonio industrial de la ría a través de un instrumento como puede ser útil el plan general. Si fuera así, si ustedes se comprometen con esta… tienen este compromiso de protección municipal, podrían incorporarlo en su enmienda y nosotros podríamos apoyarla, porque de otra manera no podríamos apoyarla. Somos conscientes, porque además lo hemos comentado, usted y yo, de que esto no blinda del todo el patrimonio, no lo que nos gustaría. Pero sí creemos que aunque luego venga la autoridad portuaria, venga a costas y pueda hacer y pueda pasar por encima de lo que nosotros hemos podido incorporar en el plan general, siempre podremos levantar el dedo y siempre podemos reclamar y poder hacer algo más para que este patrimonio no sea destruido. Escarri Casco. Escarri Casco, señor Ladú. Escarri Casco, alcanté. Bueno, entre que la lámina de agua no es…